Para mí, los dos elementos más importantes a la hora de cambiar hacia el cuarto de paleta han sido eliminar la tasa de roturas o intentar minimizar las tasas de roturas del huevo y, por otra parte, la ergonomía de los trabajadores. Bueno, como veis, hemos empezado a utilizar las cuartas de chef. Es un producto bastante manejable en los procesos productivos y favorece el estocaje, el almacenamiento y el envase. Con la reposición a palet lo que hemos ganado ha sido eficiencia a la hora de la reposición y lo que hemos ganado ha sido presencia del producto en el lineal. Eso nos da mucho más visibilidad y al final, lógicamente, se revertirá en un incremento de ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!